¡Muy buenas pequeñucos! Hoy es un día glorioso para todos los pequeñucos y para el ejército pequeñuco porque hoy estrenamos nueva sección. Así es, vamos a preparar un montón de recetas locas vistas en el internet. Recetas como esta o esta o esta Todas esas recetas que vemos por el internet y decimos madre mía quiero 10.000 kilos de eso y qué mejor que empezar con una receta loca pero muy muy loca. ¿Qué tal si hacemos una pizza de sushi? ¿Sushi pizza? Crujiente arroz rebozado con panko, queso crema, aguacate, salmón y germinados. Todos ellos juntos forman la increíble sushi pizza. Y lo increíble de esta sección es que tú puedes participar. Déjame en los comentarios qué receta loca que has visto por internet quieres que hagan el próximo capítulo. Si es una receta suficientemente loca será digna de estar en esta sección. Sin más espera vamos a por la increíble sushi pizza. Bienvenidos a LOCURAPUD Os voy a enseñar a preparar un buen arroz para sushi. El primer paso es lavar bien el arroz. Con esto nos libramos de un montón de almidón y nuestro arroz será perfectamente perfecto. Una vez lavado pondremos nuestro arroz en un cazo y añadiremos 1,5 veces la misma cantidad de agua. Así que para un único vaso de arroz ¿Cuánto agua necesitaremos John de la universidad de michigan? Un vaso y medio de agua John maldita sea nunca tienes la respuesta. Haces llorar al niño jesús. Ahora tapamos el cazo y lo dejamos cocerse durante 12 minutos a fuego medio. Al finalizar ese tiempo lo retiramos del fuego y dejamos reposar otros cinco minutos. Mientras tanto en el mismo plano temporal aunque en un espacio diferente vamos a mezclar un chorrito de vinagre de arroz con una cucharada de azúcar. Si no encontráis vinagre de arroz lo podéis sustituir por vinagre de manzana o vinagre blanco. Eso sí, en mucha menos cantidad. De lo contrario sentirás el infierno en tu boca. Una vez el azúcar se ha integrado por completo lo añadimos al arroz y mezclamos con mucho mimo. No queremos destruir el arroz, sólo mezclarlo. En un recipiente hondo ponemos plástico transparente y lo ajustamos a su forma. Tenemos que asegurarnos de que se adapta perfectamente. Cuando esté listo añadimos el arroz. ¿Ves lo suelto que está y el brillo tan especial que tiene? Eso es por el vinagre de arroz. Sólo queda extenderlo sin hacer presión ni aplastarlo hasta que se iguale por toda la superficie. Por último lo encerramos en plástico transparente. Lo dejaremos reposar al menos una hora dentro de la nevera. También podréis dejarlo triste y solo a la intemperie, aunque en ese caso necesitaréis el doble de tiempo. Uno de los elementos más comunes en el sushi es el aguacate. Y yo señor supremo de los pequeñucos y cinturón negro de hacer el tontuno os voy a enseñar a prepararlo correctamente. El primer paso es realizar un corte desde la base hasta la punta rodeando toda la pieza hasta darle la vuelta por completo. En este caso está perfectamente maduro y las dos partes se separan sin problemas. Para sacar el hueso asestaréis un golpe ninja con vuestro cuchillo láser intentando no amputaros la mano. Sé que suena muy chulo ser medio humano medio robot, pero estamos en 2017. Aún no tenemos manos biónicas para vuestro muñoncito, así que mucho cuidado con las cosas de cortar. Por último ayudándonos de una cuchara láser iremos separando la dura piel del resto de la pieza hasta quedarnos solo con la parte comestible. Si el aguacate está en su punto será como cortar mantequilla. Con láminas de medio centímetro tendremos el grosor perfecto para nuestra sushi pizza. Con el salmón tenéis dos opciones, o pedís un buen trozo del lomo y lo fileteáis vosotros mismos, o le decís a vuestro pescadero que es para sushi y le pedís que os lo filetee. Si no os gusta el pescado crudo también podéis utilizar palitos de pescado chaca, cangrejo o como lo llaméis en vuestro país. Una hora después la magia habrá ocurrido. Ahora vuestro arroz es una torta lo suficientemente sólida para poder empanarla y freírla. Para conseguirlo primero pasamos la torta por harina con sumo cuidado. Después la zambullimos en huevo batido y la acariciamos sensualmente. Y por último la pasamos por panko. Si no podéis conseguir panko podéis utilizar pan rallado normal y corriente. Aunque con panko queda más crujiente y bonito. Ahora solo queda introducirla en abundante aceite a fuego medio alto y esperar a que obtenga ese dorado digno del más poderoso de los dioses. Cuando lo consigáis le dais la vuelta y doráis la otra cara. El resultado es más brillante que el sol y más crujiente que Godzilla mordiendo un submarino. Al sacarlo de la sartén dejadlo reposar unos minutos sobre papel absorbente para libraros de todo el aceite sobrante. El montaje de nuestra sushi pizza es muy sencillo. Primero añadimos una buena capa de queso crema tipo filadelfia. Si no os gusta el queso podéis utilizar salsa rosa por ejemplo. Sobre esa capa pondremos todo el aguacate. Suave, blandito y sabroso aguacate. ¿Sabíais que el aguacate es una fruta? No es broma si lo buscáis en google veréis que no os miento. Es el momento de añadir nuestro salmón fileteado. Si está correctamente cortado y es fresco, esta maravilla se derretirá en tu boca sin que apenas lo hayas mordido. Por último coronamos nuestra montaña nipona con unos brotes de ajo. Este paso es opcional pero le da un toque distinguido y su sabor queda muy elegante. Por Chrome contemplad la crujiente y sabrosa sushi pizza. ¡Bum! Así es amigos míos, ha llegado el momento, la difícil misión de probar esta maravilla. Como veis aquí tiene una capa crujiente, jugosito con el arroz de sushi, tenemos el queso, tenemos el aguacate, tenemos el salmón y vamos a probarlo de un bocado. A ver qué tal, a ver cómo sabe esta delicia. Si os gusta el sushi, tenéis que probar esto. ¡Increíble! Las tres texturas forman un resultado brutal. Funciona, funciona realmente. Tenéis que hacer esta receta. Muchas gracias por estar ahí, dadle mucho like si queréis que haga otra locura food y nos vemos la próxima semana con un nuevo vídeo. Mientras tanto, yo me quedo aquí terminándome este delicioso bocado. ¡Que el vapeo os acompañe! Y recordad, no olvidéis jugar con la comida. El sushi es de lo mejor que hay en el planeta. ¡Gracias!